¡Suscríbete al canal! Esperando un tío, lo va arrastrando, yo me doy cuenta, es mi secreta, me abrocho la bragueta, miro el reloj, miro arriba, tengo algo en la barriga, viene a por mí, yo salgo por patas, pateo calles de ratas, doblo una esquina y en un portal, está mi amigo, está fatal. Soy harto, nunca hago nada, y por nada gente se enfada, yo caminando como un bicho, tú ten en cuenta lo que yo he dicho, soy Miquel. Tengo razón, pasar de ellos es la solución para vivir como a ti te gusta, yo sé que es la forma, busca, no sé ni yo que tengo en la cabeza, no sé, me tomo una cerveza, yo en la calle, sí en mi zona, mi ciudad, Barcelona. Controlo, la situación, del puerto hasta la estación, si no, te has enterado, BZN ya échate a un lado. Solo un remedio para escapar, BZN un trío no un par, una cosa muy curiosa, una cosa escandalosa, pocos les entra en su mente, un sistema diferente, no saben hablar, han de discutir, tu parado no sabes que decir. Yo soy excepcional, paso de todo lo que está mal, problemas, yo olvido cantando, otros intentan, soñando para soñar, hay que dormir, gente despierta no sabe reír, míralo claro, abre tus ojos, tus tornillos deben estar flojos. Gracias.